Si usted quiere entender lo que pasa en Cataluña, lo que está pasando en Venezuela, no se pierda este programa que vamos a hacer junto a Claudio Fantini. Claudio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Gabriel. Gracias por invitarme y gracias por esa exagerada presentación que me hiciste. No es exagerada, yo creo que no hay persona en Córdoba y en el país que no coincida con esto. Claudio, antes de empezar con Venezuela y con Cataluña, ¿podríamos de alguna manera hablar de tu nuevo libro que está siendo el libro más vendido en Uruguay y es uno de los más vendidos y fue muchos meses acá en Córdoba, que de alguna forma tiene alguna relación con esto? Sí, en Buenos Aires también, en el país... Mi último libro, Abadón, digamos que los fenómenos que estamos viendo en el mundo, como lo de Cataluña, esta posibilidad de que de repente haya una España distinta a la que hemos conocido siempre, esta posibilidad de que el mapa español se reduzca, bueno, son uno de los tantos fenómenos que están explicados en las páginas de Abadón, porque es un libro que he dedicado precisamente a analizar todas las particularidades, todos los fenómenos, por eso el subtítulo es la desglobalización y los monstruos que se incuban en las grietas, porque explico por qué el mundo atraviesa un periodo al que podríamos llamar desglobalización, si bien el libro explica por qué lo permanente, lo inexorable es la globalización, como todo proceso histórico, hay momentos de desaceleración e incluso de detente, y esos momentos son momentos de sacudones, de brusquedades sociales, en las cuales las sociedades se agrietan y en esas grietas se engendran monstruos demagógicos, Donald Trump es un monstruo demagógico, es increíble que un personaje de esas características, casi diría de esa estofa, presida los Estados Unidos, ISIS es un fenómeno de este tiempo, o sea, la primera organización terrorista que ha ostentado la crueldad, la crueldad ha existido siempre, ha estado en todas las guerras, pero en este tiempo, por primera vez, se ha ostentado la crueldad. Así es, y el fenómeno del Brexit, el fenómeno de Venezuela, el fenómeno de Cataluña, todo está explicado en este libro que intenta analizar este momento tan particular de la historia en el que las sociedades se agrietan y en esas grietas se engendran monstruos demagógicos. Por cuestiones geográficas, estamos más cerca de Venezuela, podríamos empezar por ahí. ¿Es otro monstruo? Porque vos recién hablabas de Trump como un monstruo, podríamos adjetivar de la misma forma a Maduro. Sí, es de una naturaleza diferente. Trump hizo la... las demagogias son siempre utopías regresivas. La historia... hay momentos de la historia, como este, en el cual un proceso histórico que es inexorable, la globalización, pero de repente se desacelera y hasta un momento se detiene e incluso intenta retroceder. ¿Qué es lo que pasa cuando el hombre no ve lo que está delante? Cuando el hombre no sabe hacia dónde va, primero se detiene y después intenta retroceder. Si vas en un auto y por la oscuridad y por la niebla, dejás de ver hacia dónde vas, primero va a ir bajando la velocidad, después en un momento va a parar. Y después vas a poner la marcha atrás porque de dónde venís es algo que sabés, porque ya estuviste, ya lo viste. Entonces el hombre va hacia lo que conoce, no hacia lo que desconoce. El problema de estos procesos es que la historia es un auto sin marcha atrás. Entonces los que venden utopías regresivas son demagogos. Trump vendió la utopía regresiva a las clases medias y medias bajas, a los Homeros Simpsons de los Estados Unidos, de que se podía volver a la Norteamérica, de las grandes industrias manufactureras con plantas repletas de obreros y rascacielos repletos de oficinistas. Bueno, les mintió. No se puede volver a eso. Podrá destruir los acuerdos de libre comercio que había impulsado Obama, podrá despatear todos los tableros que había armado Obama, pero no va a poder cumplir con la utopía regresiva, porque las utopías regresivas son mentiras, son utopías, son cosas que no existen. En el caso de Nicolás Maduro y su régimen, bueno, es una utopía regresiva ya desmentida por la historia. Yo creo que lo único inteligente que yo le escuché a Trump, lo dijo en la Asamblea General de la ONU, todo lo demás a mí Trump me parece un tipo que dice estupideces, un tipo de un nivel de negligencia y de ignorancia total. Pero dijo algo inteligente. No sé si estoy totalmente de acuerdo, pero es inteligente. Parece una frase de Groucho Marx. Dijo, el problema de Venezuela no es que no se haya construido fehacientemente el socialismo. El problema de Venezuela es que el socialismo se construyó fehacientemente. Y a eso lo inició al grito de expropiese Hugo Chávez. Y Maduro lo continuó. Y en la medida en que estatizó todo, fue paralizando toda la economía. Ahora, el problema de Venezuela no está solo en esa ineptocracia corrupta que lo dirige. La violencia también. Además de la violencia, pero el problema de la clase dirigente no es solo la ineptocracia que los lidera, encabezado por Maduro y Dios dado cabello, sino también una oposición que en alguna medida es cómplice. Es cómplice también. Porque esta última elección no debió prestarse ese juego. Estaban las trampas demasiado a la vista. Pero esto, ¿lo hicieron por ineptos desde la oposición también? Digamos, ¿te podés contagiar de esto? Porque a las claras, ¿no? Si vos vas a votar, estás de alguna forma legitimando el sistema de la Asamblea. Como estaba planteado, digamos que la astucia de Nicolás Maduro, la trampa en la urna, yo esto lo venía planteando desde antes. Y están mis columnas, yo fundamentalmente me dedico a la prensa escrita, escribo para medios de afuera, para revistas noticias, acá en La Voz del Interior. Yo en los medios donde escribo sobre política internacional, yo hablaba de la trampa en la urna. Y estaba a la vista que la urna estaba entrampada. Primero, porque los mejores dirigentes opositores estaban proscriptos. Por el caso Capriles, por el caso María Corina Machado. Segundo, porque se había ligado institucionalmente esta votación con la Asamblea Nacional Constituyente. Y la Asamblea Nacional Constituyente, para la oposición, tiene que ser ilegítima. No puede dar ningún paso que la legitime. El propio Nicolás Maduro, cuya apuesta era que los opositores no voten, no vayan a votar, se crea la posibilidad de que voten, pero después hace todo para que no vayan a votar. Una de las cosas que hizo para que no vayan a votar fue jugar con la fecha. Primero iba a ser a mediados de junio, julio. Después la corrieron a diciembre. Iba a ser a mediados de diciembre. Y después, sorpresivamente, la adelantaron al 15 de octubre. Yo no me chupo el dedo, Gabriel. Yo sé lo que es la política y cómo juegan ciertos regímenes. El régimen siempre supo que la elección iba a ser el 15 de octubre. El que se tragó el anzuelo y trabajó con vistas a finales de diciembre fue la oposición. Es una oposición que va siguiendo la zanahoria que les muestra Chávez. Claro, pero muerde todos los anzuelos. Entonces yo ya sospecho que no lo hace. Es complicidad. Claro, tiene que haber una complicidad porque no se puede hacer. Yo creo que hay una complicidad. Siempre que hubo dictaduras con ropajes democráticos, el PRI en su momento, después de la masacre de Tlatelolco en 1968, o el estronismo en Paraguay, siempre había supuestas oposiciones que en los hechos no lo eran, que servían como para darle una pátina de democracia a un régimen que no la tenía. Tanto el PAN en su momento, en las décadas del 70 y del 80, era un partener falaz del PRI, no era un verdadero adversario del PRI. Lo mismo varios partidos en la Paraguay de Alfredo Stroessner, donde durante décadas las elecciones eran fraudulentas. Sí y sólo sí fraudulentas. Bueno, acá las trampas estaban puestas y a la vista. Mover la fecha de la elección no fue artero. Si el partido del régimen no hubiera sabido siempre que la fecha era el 15 de octubre, y siempre trabajó para el 15 de octubre, el Colegio Nacional Electoral no podría haber preparado una elección en tan poco tiempo. No la podría haber preparado. Supuestamente también al Consejo Nacional Electoral lo tomó por sorpresa ese cambio de fecha. Todas las trampas estaban a la vista y finalmente cuando sale Maduro a decirle a los votantes, a advertirles, miren que ir a votar es legitimar a la constituyente. Claro, se les va haciendo más largo el pasillo para llegar a la luz. Vos sos opositor, ¿qué ganas podés tener de ir a votar si tu voto significa legitimar a la constituyente? Y si es muy probable que haya un fraude o el riesgo de fraude es muy muy grande. Claudio, estamos sobre la pausa, pero para Maduro es bueno que se surta petróleo venezolano en las estaciones de servicios de Estados Unidos o es malo, ¿qué sería peor? Que digamos que se anule los tratados comerciales, que se mantenga. No, yo creo que... No veo por qué sería malo para Maduro que se siga vendiendo el petróleo venezolano en los Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los principales compradores del petróleo venezolano, que además es un petróleo particular, es un petróleo con una densidad que lo hace particular. No todos los países están en condiciones de manejarse con ese petróleo y Estados Unidos es uno de los compradores. Yo lo que espero es que Estados Unidos no deje de comprar ese petróleo, porque Estados Unidos en materia de injerencia en asuntos latinoamericanos, más que historia tiene prontuario. Entonces lo mejor que puede hacer Estados Unidos contra un régimen pervertido como es el de Maduro es no hacer nada, es no hacer nada. Sacar las manos del plato. Claro, ha hecho demasiados enchastres en la historia, empezando por la caída de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, hasta la conspiración para generar el golpe contra Pinochet en Chile en los 70. Es demasiado oscuro ese prontuario. Lo mejor que puede hacer Estados Unidos es no hacer nada. Que sigan comprando el petróleo. En todo caso sí, que sancione económicamente a los sátrapas de un poder absolutamente corrupto que negocia con el narcotráfico, que contrabandea el petróleo, la economía oficial. Venezolana está quebrada. Las arcas del chavismo están rebosantes. Más de un 500% de inflación. Hacemos una breve pausa. Claudio Terasí, ya venimos con Cataluña. Ya volvemos. Retomamos este diálogo con Claudio Fantini. Y resta el capítulo de Cataluña. Claudio, quedamos en esto de que la historia es un auto que va para adelante y que no tiene reversa. A lo sumo se detiene. A lo sumo, claro. La marcha atrás es una ilusión. La historia es un auto sin marcha atrás. Y este separatismo que busca desmembrar a España, hacemos una breve síntesis de la historia, si te parece, y analizamos la actualidad, la falta de posibilidades de que esto se dé o no. Yo creo que en el caso de la situación de España también hay una gran responsabilidad del mal gobierno de Mariano Rajoy. Incluso de su partido. A veces el Partido Popular muestra que tiene ancestros falangistas. El falangismo era la ideología de la ultraderecha española. La ultraderecha española es ultracatólica. Y es castellanizante. El falangismo, la ideología impulsada por José Antonio Primo de Rivera, fue la ideología de Franco y la dictadura de Franco. Por eso la dictadura de Franco fue un centralismo castellanizante. Convengamos que a Cataluña, como parte de España, la siente toda España. Ni no era una cuestión de franquistas o antifranquistas. La primera vez que Cataluña declaró la independencia fue en 1934, y era el tiempo de la Segunda República. La declaró el entonces presidente de la Generalitat, que era Luis Compagni, del partido de Esquerra Republicana. Y Luis Compagni duró 10 horas la independencia porque fueron y lo metieron preso. ¿No es cierto? O sea, la República, la famosa Segunda República, aplastada a sangre y fuego por Franco, que la reemplazó por esa dictadura oscurantista y castellanizante, que fue tan sofocante para las culturas, las identidades culturales como los vascos, los catalanes, los propios gallegos, a pesar de que Franco era gallego, y uno de sus principales ministros, Manuel Fraguir y Barney, también lo era. Resumamos la historia, Gabriel, en estos puntos. España nace con lo que hoy es Cataluña adentro, porque el Estado español, que es el primer Estado en el sentido moderno de la palabra, nace en el siglo XV con el casamiento de Fernando II e Isabel de Castilla. Entonces ahí se unen el Reino de Aragón y el Reino de Castilla. Ese es el nacimiento de España. Obviamente todos los estados, todos los principados, condados, eran previos al Estado español, como Florencia, la Serenísima República de Venecia, la Lombardía, el Reino de Nápoles, todos son previos al Estado italiano, el Estado italiano nació al final del siglo XIX. Y ahora este auto sin marcha atrás. En XV. Entonces, España nace con Cataluña adentro, porque lo que hoy es Cataluña, entonces era parte del Reino de Aragón, desde el siglo XIV era parte del Reino de Aragón. Siempre tuvo una puja, más vale con Castilla. Esa puja se vio en la guerra de sucesión, cuando muere Carlos II en el año 1701, y como no tenía sucesor, estalla la guerra de sucesión. Los aragoneses querían una Austria y los castellanos un Borbón. Ganaron los castellanos en el Tratado de Utrecht, Felipe V fue el primer Borbón. Y Cataluña siguió resistiendo, Barcelona siguió resistiendo, hasta que cayó el 11 de septiembre de 1714, que es la fecha que ellos evocan como la diada, la fecha de los nacionalistas catalanes. Siempre Cataluña tiene algo entendiblemente en contra, alguna aversión contra los Borbones y contra el castellanismo, que después fue brutal en los tiempos de Franco. Y que pasa a ser entendible. ¿Y cómo analizás ahora, Claudio, viniendo al presente, la situación actual? ¿El auto se detiene, pone primero y sigue? ¿Cómo lo ves? Lo veo en una encrucijada. Lo veo en una encrucijada a Puigdemont. Creo que en esto tiene gran responsabilidad el mal gobierno de Rajoy, creo que se necesitaría un Felipe González. Primero Adolfo Suárez supo entenderse con Tarradela, otro de los grandes catalanes catalanistas. Y la constitución de 1978 terminó con el centralismo castellanizante. Pero después Felipe González supo manejarse muy bien con las identidades culturales y hacer florecer la autonomía. Rajoy, que llega en el 2011, debió sentarse a negociar lo que le pedía a Artur Mas, por entonces presidente de la Generalita, que era la restitución de los 14 artículos del estatut votado en el 2006, que en el 2010, el Tribunal Constitucional, por presión del Partido Popular, ahí están siempre esas reminiscencias franquistas que tienen, aunque yo creo que hay que salir de la discusión en esos términos, pero Rajoy no negoció nada, no negocia nada Rajoy. Entonces Rajoy es negativo para problemas como el catalán. Los catalanes, en definitiva, no demandaban otra cosa que el mismo manejo de la economía que tiene el País Vasco. La misma autonomía económica que tiene el País Vasco. Rajoy le cerró la puerta a esa negociación y eso le infló las velas a los grupos más independentistas, más radicales. Bueno, ahora llegaron a esta encrucijada. Yo creo que el error de Puigdemont, el presidente, y de Oriol Junqueras, el vicepresidente, y de la CUP, que son esa juventud anarquista, en realidad la ideología de ellos es patear tableros, ¿cierto? Bueno, acá se trata de patear el tablero español, pero el error de ellos fue haber pensado más en la declaración de independencia que en la construcción de la independencia. Claro, en el día después. En el día después. Entonces, llegaron a la declaración, pero se encontraron con que el día después era un salto al vacío. Y le fueron corriendo el tablero. Claudio, te agradecemos por la claridad de los conceptos y por este recorrido por Venezuela y Cataluña, además de tu nuevo libro. No, le agradecido soy yo. Gabriel, gracias. Felicitaciones por ese trabajo y quedan las puertas abiertas, como siempre, es un orgullo recibirte acá. Bueno, es un gusto para mí venir. Muchísimas gracias. Antes de despedirnos, queremos comentarles que la gente de Instituto está participando de la campaña Juntos por Chancani. Piden alimentos no perecederos y agua mineral envasada para esta gente del noroeste provincial que vive condiciones de pobreza deplorables. Se juntan en la sede de La Gloria, allí en Jujuy, esquina Calderón de la Barca. Nosotros nos volvemos a reencontrar el próximo miércoles a las 10 de la noche. Sigue en la pantalla de Canal C. Muchas gracias. 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 Gracias.